A la gente que nos está llamando, estos teléfonos están reventando, después de la invitación. Está con nosotros, señores, el doctor Rafael Rodríguez. El doctor Rodríguez es el director regional del Servicio Nacional de Salud. Con él vamos a conversar acerca del tema de salud, por supuesto. Vamos a tratar algunas cositas también desde el punto de vista político. Así que al amigo, doctor Rodríguez, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la espera. Disculpe la espera, pero ya usted ve cómo se desenvuelve este programa. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días, amado José Rosa, Yayan. Saludos, saludos, doctor. Rodríguez. ¿Cómo está usted? Qué placer ver ya en tus funciones. Rafael, la pregunta básica es, ¿cuáles son los planes que se está haciendo con relación al tema del COVID-19 acá en la región? Sí, primero déjenme felicitarles por... Muchas gracias. ...por los comentarios que ustedes hoy conmemoran. Sí, sí. Yo creo que es muy bien merecido de que tengan por ahí un encuentro para celebrar. Qué bueno. Es una decisión que ustedes han hecho, que yo valoro con mucho poder. Cómo no, gracias. Es lo que confiere a cuáles son las expectativas que nosotros tenemos como dirección regional, unido a lo que es la DPS, que la gente conoce como el nombre de dirección provincial. Estamos mancomunados, estamos unidos y estamos implementando medidas que han dado resultados. ¿Cuáles serían esas medidas? La básica. Nosotros tenemos contacto directo con lo que es la Junta de Vecinos, la Policía, los ayuntamientos, la Gobernación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para llevar a la sociedad más bien información que medicamento. Porque ustedes saben que esta pandemia, los factores fundamentales que la limitan o que la reducen, tienen que ver con tres factores fundamentales. ¿Cuáles son los tres? Primero, el uso de la mascarilla. Segundo, el distanciamiento social. Y tercero, lo que es la I.N. como el lavado de la mano. Yo creo que también hay que tomar en cuenta otras medidas que contribuyen a eso, como son evitar el aglomeramiento de personas, como es el caso de los velorios, como es el caso de las actividades sociales, entre otras. ¿Qué es por si a nosotros nos ha dado buenos resultados que ustedes han dicho? Bien, gracias, doctor. Yerian. Doctor, sabemos, ¿verdad?, que usted desempeña sus funciones ahora como director del Servicio Nacional de Salud en la regional nordeste, pero que también está fungiendo como regidor. ¿Piensa usted renunciar a la regiduría? Claro, Yerian, pero el caso de la regiduría es un caso un poco complicado porque Francis, que fue regidor, lo sabe. Por ejemplo, ustedes saben que una vez uno designado o juramentado como regidor, tiene lo que se llama un suplente. En este caso, mi suplente, por ejemplo, es el ingeniero Kelvin Ullón. ¿Pero qué pasa? Que Kelvin Ullón también es un director regional de un departamento de obra pública. Entonces, posteriormente, si él no puede asumir, debe asumirlo la persona que dentro de nuestra convención o la primaria sacó la voto cuando fue candidato a regidor. Pero podemos hacer una secuencia de cada uno de ellos y la mayoría, en un 90%, van a ser funcionarios públicos. ¿Por eso? Claro, tendríamos que esperar una terna del partido para definir y llegar a la conclusión en ese caso. Hay un mecanismo, sí, que la sala lo puede definir, aunque se tenga que esperar, ciertamente, como usted dice, a que se designe esa persona que lo va a elegir el Consejo de Regidores. Pero, mira, hay algo interesante. Entonces, los electos todos quieren dejar su elección para ir a ser directores. Es lo que está pasando. La mayoría de los que formamos parte de lo que es la Comisión del Partido Revolucionario Moderno tienen funciones de alto grado, por las que no podrían ocupar la regiduría vacante. Por ello, a última instancia, como dicen los abogados, yo creo que nosotros vamos a tener que llegar a un acuerdo dentro del partido, como el que está planeando. Para cubrir esa curul. Para cubrir esa curul. Pero ustedes saben que eso necesita tiempo. Toma su tiempo. Necesita definición. Eso necesita acuerdos entre otras cosas. Pero, ¿qué tiempo ustedes están planteando para hacer eso? Porque entendemos que también, reconociendo yo la función de un consejo que es el órgano normativo y fiscalizador del ayuntamiento, tienen un plazo que no puede tardarse más de tres meses. No sé si la ley otorga entre uno y tres meses. Sí. A los más 60 días, porque yo lo tomo como un plazo, cuando usted se ausenta y pasa ese periodo, automáticamente puede ser destituido. Sí, yo lo entiendo. Pero recuerda que la ley 176.107, que tú la conoces muy bien, no especifica claramente las decisiones a tomar cuando se presentan este tipo. Se deben tomar la que no supla esta, la suple la ley 107 de administración pública y la 247 también, que establece esos plazos. Es decir, que en ese periodo deben de tomar una decisión como le está pasando al espacio de la diputación. Y le voy a hacer esta pregunta, lo voy a sacar de la regiduría y lo voy a discutir más adelante. ¿Qué ha hecho el PRM con respecto a la, hablando de temas políticos, con la de Olmedo Cava? Con la de Olmedo Cava, se están barajando un sinnúmero de compañeros para ocupar esa función. ¿Quiénes son? Hay tres o cuatro. Tú sabes que siempre los partidos políticos y los candidatos principalmente tienden a hacer acuerdos. Y hay algunos acuerdos ahí que deben de cumplirse, entiendo yo, como se hicieron cuando el presidente Luis Abinader era candidato. Ahora, tú sabes que los políticos de la categoría del ingeniero Olmedo Cava, que tiene una estructura, yo creo que debe de dejar ahí una persona de su contorno, porque casi siempre eso es la que la mayoría de los partidos y dirigentes toman como una decisión. Mira, eso creo que le deben una respuesta al votante. Y hablando precisamente, podemos tomar en referencia lo de la situación de ustedes ahora que pasan a las direcciones. Obviamente que los electos no es compatible con los directores ni con otra función y deben resolverla. Se está dando que el ayuntamiento se ve como si no estuviera accionando. Y han criticado mucho a Siquio, pero yo he dado mi voz y mi punto de vista, salvando la imagen y la moral de Siquio como directo, como alcalde, en el sentido que si él empezó su gobierno municipal con un gabinete y ahora se le han ido todo para el gobierno, ¿qué va a pasar? Mira, Siquio dice que de los 22 funcionarios que tiene, 20 se van a ir al gobierno. Pero nosotros, por ejemplo, la sala capitular, comenzamos ofreciéndole a Siquio todos los pormenores que él consideraba para que él comenzara a hacer una buena gestión. Y ustedes saben que nosotros reducimos lo que nos asignan como combustible. Nosotros eliminamos lo que fue la comida que en muchas ocasiones se hacía. Nosotros por el servicio de vehículos nunca lo hemos recibido. No tenemos flota, no tenemos lacto y ha habido un sinnúmero de beneficios que nosotros le hemos hecho a él. En segundo lugar, la mayoría de los que Siquio sube a la sala, nosotros se lo hemos aprobado, con claras excepciones, de que ha habido algunas propuestas que no pueden ser aprobadas porque están fuera de ley, como es el caso de transferir de una cuenta a otra recurso para invertirlo en otras cosas. Siempre le hemos tratado de que las cosas se hagan como se deben, con seriedad, con honestidad, porque nosotros somos fiscalizadores y debemos trabajar unidos por el beneficio del pueblo que nos eligió. ¿Tú recuerdas el inconveniente que teníamos recientemente con el asfaltado y con la iluminación? Esos semáforos de un día para otro amanecieron encendidos todos. Me llamó la atención esa parte. Amaneció de un día para otro sin ver técnico y sin nada, reparando nada. Exactamente. Entonces, lo que tiene que ver con el abachado, rellenar esos pollos que hay en algunas calles principales, hay al 550 mil pesos que tú puedes comprar cuatro camiones y usarlo. Se termina eso y se aprueba la otra parte. Pero parece ser que la asesoría que se le está dando al compañero alcalde, el CQNG de las Rosas, no es la marca. Bueno, Rafael, gracias por tu participación en este espacio y saber que ya estás en la función de director regional. Y esperamos que en la parte que tiene que ver con COVID sea luminoso lo que tú has dicho. Pregúntale, doctor, ¿cuáles han sido las medidas que a raíz de su entrada se han tomado? Sí, porque la dijo al principio. Ah, bueno, pues quizás no la escuché. Repítenle la pregunta. ¿Las medidas que se han tomado a raíz de su nombramiento en el cargo, doctor? Oye, ya casi las medidas que le había mencionado anteriormente son las mismas. El COVID con tres en sí se disminuye, que es el distanciamiento social, que hay que seguirlo implementando siempre. Segundo, las mascarillas es fundamental para eso. Y tercero, lavado de las manos e higiene personal. También debemos analizar las pruebas de muerte que estamos haciendo ahora en los diferentes barrios, en las diferentes sesiones, en el país entero. Estamos llegando a cinco o seis mil muestras diarias que ustedes logran. Pero lo más bonito del caso es, y lo más importante, es que en los próximos días nosotros vamos a recibir desde Israel una prueba que se van a hacer con el aliento bucal, que van a dar el resultado en 20 minutos, y van a tener una garantía de un 90% de seguridad. Qué bien. Bueno, pues esperamos y le auguramos éxito, y esperamos también que se resuelva el tema de las vacantes, que lo primero que debe hacer, óigame esto, doctor, dice la ley, artículo 39, ley 176, es que se produzca la renuncia, y que la vacante la anuncie el Consejo de Regidores, y a partir de ahí, de ese momento que se anuncia la vacante, está obligado el partido a promover, o la entrada del suplente, y en ausencia de los dos, la propuesta que ya usted había indicado, pero sí tiene un plazo y tiene un tiempo, que debe ya de producirse. Porque también, a la parte que usted ejerce, no puede haber duplicidad de esas funciones, para fines de tesorería, y pago de salarios. Así es, Frank, si ya lo habíamos leído, habíamos buscado orientaciones, le agradezco su consejo, y le estamos dando pasos, y le estamos dando seguimiento a ese proceso, para que culmine lo más rápido. Pues muchas gracias por su participación, y sepa que este espacio es suyo, esperamos que nos tenga, en el momento que lleguen esas pruebas nuevas, que se abra un espacio público, de reconocimiento de las mismas, para que la población, cada día, tengamos mejor resultado, en la lucha contra el COVID. Muchas gracias. Gracias al doctor Rafael Rodríguez, un gran amigo, que está dirigiendo ahora, la dirección regional noreste, del Sistema Nacional de Salud. Así es. Vamos a ver. Pase buen fin de semana, doctor. Bueno, ¿y qué tenemos? Bueno, tenemos más WhatsApp. Muchísimo WhatsApp. Nos vamos a la pausa. Bueno, lo leemos más tarde. Ok. De mañana.